Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar De ponerme bien borracho Ya no quiero recordar y quisiera olvidar El amor que me ha dejado Tal vez no le supe dar Lo que ya había soñado Tal vez no la supe amar y no puedo soportar Que ella me haya engañado Y no me vuelvo a enamorar Y andar de atalantado Ya no puedo llorar más Pensando que me has traicionado Y no me vuelvo a enamorar Y andar de atalantado Este amor se ha muerto Ya yo me quiero asegurar Que se ha acabado Tengo ganas de llorar Y de ponerme bien borracho Ya no puedo recordar y quisiera olvidar El amor que me ha dejado Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Tengo ganas de llorar Me vuelvo a enamorar Y en tarde ha trabajado Este amor se ha muerto ya Yo me quiero asegurar que se ha acabado Y tengo ganas de llorar De ponerme bien borracho Ya no quiero recordar Y quisiera olvidar El amor que me ha dejado El amor que me ha dejado